Hola amigos de ASMR Online, un gusto nuevamente de estar con ustedes para seguir con mi sabiduría. Hoy día voy a hacer un rico masaje para la contracción muscular. Amigos, les invito a que disfruten conmigo en nuestro canal de ASMR Online. Queridos amigos, les voy a dar una demostración. Todo lo que es contracción muscular, no. Todo lo que es contracción muscular para que se puedan ayudar ustedes también un poco en casa, no. Pero antes de esto quiero comenzar dándoles unos saludos también a mis queridos amigos como Fabio, Sara, Clarena, Marisol, Sonia María. Y a todos ustedes también que nos están siguiendo en nuestro canal. Darles un abrazo fuerte a la distancia y esperando que cada uno de sus hogares estén con la bendición de Dios. Comencemos mi Nati querida, acuéstese boca abajo. Recuerden que los masajes, cada masaje que voy haciendo son diferentes. He hecho los que son masajes para lo que es relajantes, pero en esta vez sí son un poquito más fuertes el que voy a hacer porque es para sacar lo que es la contractura muscular. No, vamos a hacerle el cabellito para allá. Exacto. Aquí realmente en este masaje no va a haber relajación. ¿Por qué? Porque voy a sacar todas las contracturas que tenga ella porque hay personas que realmente sufren mucho de dolor de la espalda, todo, ¿no? Espalda alta y baja. Lo que es, yo como le dije yo, las paletas, les digo yo, paletas. Tienen el dolor aquí lo que es en los hombros, cuello, todo lo que es la partecita de la cabecita, lo que es cuero cabelludo por la base de lo que son soles, ¿no? Entonces vamos a comenzar por la partecita de la espalda. Entonces vamos a comenzar a sacar estas contracturas. Entonces por lo general aquí se nos mete toda esta parte de aquí, lo que es las paletitas, ¿no? Entonces aquí sí, cuando hay algo malo, hay dolor. De lo contrario, no. Poniendo la cantidad que se necesite para poder dar el masaje. Porque en la realidad, cuando hay que sacar contracturas, tiene que estar bien húmeda la mano para poder correr en la piel. Eso vale nada más fuertemente, pero con cuidado. Estas son las dolencias principales, espalda alta, todo lo que son las paletitas, los hombros y el cuello. Entonces hay que sacar todo eso y reventar. Eso, vamos a ir pillando unos pretones aquí. Eso, vamos a ir a meter un ratito ahí para aflujar lo que es el huesito principal del cráneo que nos contrae a veces cuando tenemos mucho estrés. Exacto, vamos a ir a meter un ratito ahí para que descanse la cabecita siempre hay que estar en esa posición para que van a aguantar el masaje. Si tenemos cuerditas en la espalda, entonces esto nos ayuda a sacar. También hay que revisar, por ejemplo, en este caso como estoy sacando contracturas, también puedo revisar que la columna de ella esté bien. Aquí, entonces hay que ver, por ejemplo, ahí estamos perfecto, no hay asentamientos, no hay nada. Estamos bien. Entonces vamos a bajar ahorita por la parte de los piecitos para ver cómo estamos acá, vuelta. Aquí podemos, por este lado, podemos también observar cómo estamos con las rodillas. Estas partes de aquí. Recuerden que cuando es este tipo de masajes hay que colocar el aceite suficiente para poder sobar. Si no, no resbala las manos. Vamos a ver, aquí estamos un poquito, aquí estamos más en este pie y en este también. Aquí hay un aflojamiento ya en lo que es en las rodillas. Por eso hay dolencias de ahí, hay muchos dolores en las rodillas. Aquí se puede, vamos a observar la parte de aquí. Aquí se mete el estrés, aquí sí se mete el estrés, aquí estamos. Eso, aquí revienta nomás. todo eso Y aquí vamos a ver si está algo mal, entonces vamos apretando. Esto nos ayuda cuando a veces tenemos lo que es los tendones recogidos, al hacer esto nos ayuda a que traten de volver a la normalidad. Hay personas que tienen, por ejemplo, el dolor de esta parte de aquí, a veces me dicen, Maritza, tengo una vena aquí, estas partes de aquí, a veces por aquí. Me dicen, tengo unas venas que quiero pisar, quiero doblar la rodilla y no puedo porque me contrae. Entonces es por eso, porque a veces mezquinamos en vez de hacer este tipo de ejercicios para que las venitas vuelvan a su normalidad. Entonces esto nos ayuda a que vuelvan a dormir todo lo que es los tendones. Entonces aquí también hay muchas cosas que hay que observar, estas partes de aquí. Por ejemplo, yo a veces siempre les reviso aquí. ¿Por qué? Porque por lo generalmente hay personas que sufren del espolón. Entonces siempre les reviso aquí, esta parte de aquí, lo que es esta partecita de aquí, del talón. Porque por lo general comienza el espolón. No, eso es una molestia fatal que al pisar sienten como si se les clavara una aguja. Entonces en este caso de mi nati estamos bien. Pero hay que tener la precaución de eso, ¿no? Recuerden que si tenemos una molestia en la planta de los pies o en el talón, es una sensación de como que a usted le pincharan con algo, esto ya es el espolón y hay que tratarse a tiempo. Entonces la partecita de atrás, recuerden que siempre hay que tener el resto de las cuerditas de reventar para que el tendón no moleste aquí. En caso de lo que es, por ejemplo, la espalda, hay que revisar lo que es, por ejemplo, todo lo que es la bolsa de la columna. Hay que revisar lo que son las paletas, los hombros, hay una parte esta aquí del cuello y lo que es el huesito aquí. Principal que siempre nos duele. Yo digo principal porque para el estrés es principal el dolor aquí. Entonces hay que tener eso pendiente, ¿no? Entonces vamos a virarle a mi nati para ver por el otro ladito, que aquí también tenemos muchos lugarcitos donde nos molesta, ¿sí? Eso, tranquilita ahí, eso. Vamos a poner, vamos a colocar el aceite así, general, para que podamos ver. Vale, ya los bracitos nos quedan para el último. Vamos a poner aceite todo. Entonces vamos a comenzar lo que es el cuello. Yo aquí sí quiero indicarles porque esto de aquí del cuello, sí, es fatal el dolor. Entonces hay mucha, pero mucha gente que tiene el dolor de esto. A ver, nos vamos a acomodar para que puedan. Vamos a hacer primero por el otro ladito para que ustedes puedan observar bien donde es el factor principal del cuello. Pero esto hay que hacerle una a dos pasadas que sería suficiente para que reviente, ¿no? Entonces con la yemita de los dedos vamos a aplastar aquí. Mire, la manito mismo le va a mandar todo esto, ¿no? Ahorita solo yo le doy la demostración nomás. Entonces ahora sí vamos a hacer, ¿ya? Respire mi nati. Suelte. Y ahora sí, relajadita. Mire. Eso. Sobrita por acá. Aquí ya reventamos lo que es esta parte de aquí. Vamos por el otro ladito. De la misma manera. Tranquilita, relajadita. Aquí aplastamos. Ah, aquí sí está más. Vamos otra vez. Eso. Ya. Entonces hay que también tratar lo que es facial. Hay que ir revisando lo que está. En las partes que están más afectadas hay que trabajar más, ¿no? Este huesito también, por ejemplo, yo siempre le reviso. Porque hay que ver que estén bien las uniones para no estar con peligro de una parálisis facial. Eso. Ya. Entonces tenemos aquí a sacar esa cuerda Que también vamos a trabajar sentada Esa parte de ahí Yo siempre les he dicho La peor parte viene al último Porque ahí viene Para sacar bien esas cuerdas Hay que sacar esas cositas al último Pero hay muchas personas que se quedan con dolor Pero es un dolor Que ustedes aguantan ¿Por qué? Porque yo manipulo venas Entonces a veces dicen Al siguiente día me duele más Pero el otro día ya estoy súper que relajada Entonces vamos a verlo aquí Vamos a examinar las rodillas Porque yo me pude dar en cuenta Que por otro ladito Suena esa venita Entonces quiere decir que aquí estamos mal con las rodillitas Vamos a relajarse Entonces vamos a ajustar solamente Lo que tenemos que ajustar por acá Y queda perfectamente Eso Un poquito de dolor Nomás se siente A veces Eso Aquí revisamos lo que son los tobillos Todo bien Revisamos todo esto Y aquí tenemos un poquito Hemos tenido aquí un poquito De movimiento de este huesito Entonces hay que apretarlo más Y ya quedamos bien Hay que evitar esto que se inflame más Para que no críe líquido O caso contrario A veces peor aún Digamos así Se seque el líquido Entonces aquí hay que tener cuidado Aquí también vamos a dejarle la pierna Totalmente Ligera Totalmente suave Aquí va a ser un pequeño Estiramiento Entonces relajadita Eso Entonces esto nos ayuda También como ya les expliqué A que los tendoncitos vayan soltándose Y no tengan dolor tal vez al caminar A veces lo que yo ahorita por ejemplo Lo que les hago a veces se ve Que fuera a veces tosco Pero en la realidad no es Sino a veces Les ayuda bastante A veces cuando tienen dolores de las piernas Ustedes pueden observar Tengo toda la precaución Porque le cojo aquí Y le sostengo su rodilla Para que no haga Ningún problema aquí Eso Aquí vamos Entonces aquí hemos relajado Lo que son los pies Y hemos ajustado Lo que tenemos que ajustar Las rodillas Entonces a veces En otros pacientes Hay que trabajar un poquito más Porque hay veces Que hay pacientes Que tienen por ejemplo Los tobillos están Los huesitos están movidos Hay personas que a veces tienen Este dolor de aquí Está abierto O los que tienen a veces Los deditos también Que están a veces Un poquito por ahí Desunidos Entonces hay que ir Como esté el paciente No Ahora sí Mi querida Nati Vamos a hacerle sentar Para Poder Ir ajustando Lo que nos Nos falta Ya De tranquilita Ahí Vamos a Seguir trabajando Exacto Aquí sí Relajadita Ya Si es que hay dolor Hay que soportar No Exacto Exacto Ya Eso Vamos a Tranquilita Aquí sí Sabe haber dolor Sí Uy Yo sí Dije Aquí viene la peor parte Aquí viene la peor parte Pero Quedan sanitas Vea Los hombritos Hay que sacar Tenemos A ver Si yo Como digo Tenemos unas bolitas Aquí Que nos estorban Entonces Vamos Para el otro ladito Que también Vamos a A reventar Esa cuerda Exacto Vamos a meter Esa la cabecita Este se me va a relajar Totalmente Totalmente Se me va a relajar Ahí Eso Vamos a sacar Los primeros soles Como yo digo Los primeros soles Vamos a recoger El cabellito Alcer unos dos Uno Dos Tres Centímetros Para arriba Y hacer un golpe Ligero De uno Dos Tres No Eso Entonces Reventamos Los primeros soles Vamos Por si acaso Rectita La cabeza De uno Dos Tres Centímetros Y bajamos Con tres Volpes No Eso Por el bracito Para poder Revisar Si a lo mejor Su muñequita Está abierta Vamos a ver Entonces Entonces hay que ir Apretando Cuando la muñeca Está abierta En este caso Está abierta Si Relajarle El músculo Hay que relajar Hay que calentar Para poder hacer Cualquier Jaloncito Cualquier Cosita Para unir A veces Hay la confusión En las personas Que dicen Pero no No he hecho fuerza No he hecho esto No he hecho lo otro Entonces a veces Tenemos unas pequeñas Desuniones Nomás Entonces Que con unos jaloncitos Profesionalmente Entonces Esto Va pasando ¿No? Vamos a estirar Ustedes relajadita No me haga Resistencia Para que Se afloje Nomás ¿No? Eso Eso Ahí estamos ¿Ya ves? Entonces Se nos une Nomás Pero con mucho cuidado Vamos por la otra Manito También A revisarle A ver 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 A calentarte Un bracito Ambas muñecas Abiertas Por eso Duele miedo Hay dolor aquí Normal Porque está abierto Esto A veces A veces Nos queda Hasta más Adolorida Pero ya Poquito a poquito Va a ir pasando Así siempre he dicho a veces las muñequitas se abren es por la mala fuerza que se hace o a veces trabajan y lo pasan solo en computadoras celular está la manipulación por ende la mano está que se mueve ensayunio vamos a hacer el estiramiento como de pronto relajese relajese eso relajese tranquila que no pasa nada eso un poquito más adelante siéntese un poquito exacto vamos a subir aquí para ayudarle con su su cabecita hay que se relaje totalmente entonces vamos a sacar las cuerditas del cuello vamos a ver si es que tranquilita uy como no va a ver vamos a otro relajese así mismo exacto esto sí que estaba fatal mija usted sí que ha estado con dolor intenso aquí el dolor que estas cosas que contraen hay el dolor totalmente en esta parte de aquí totalmente totalmente hay a veces personas que dicen me saco cada rato medio no es que sí me alivia al contrario es como que contrae más pero esto sí le garantizo que se va a aliviar totalmente entonces vamos a ver la manita aquí también si no hay nada de soñón relajadita ves aquí ya estábamos ahorita eso vamos a quedar nuevita tal vez con un poquito de dolor en las rodillas tal vez con un poquito de dolor en las paletas que le voy un poquito nada más de inflamar no hay dolor aquí hay dolor aquí no exacto entonces también toma la precaución de revisar bueno en mi caso yo lo hago es para para ver si es que de repente nos dan como peligro de de parálisis en esta vez le hice es por lo que sonó bien fuerte el cuello entonces pero bueno estamos tranquilos de que todo está bien vamos a revisar a veces la radiación lo que es el sol pues decimos sol escoge directamente esta parte aquí esta parte a veces un poco aquí pero acá abajo casi que será tal a la vez que por eso yo les reviento de esta manera entonces aquí vamos a observar a veces que tal vez tenemos unos solecitos entonces vamos a dejarlo esperemos que el cuello cabelludo ya no sea tan sensible porque hay veces que ya nos quedan las deditas en las manos relajadita aquí no hay vamos otro aquí hay una cantidad prudente nomás pero parejita enredamos el dedito y eso ahí si tenemos unito vamos por acá por otro exacto viendo las las cantidades como ya digo y parejito porque digo parejito porque tiene que estar todo igualito hay personas a veces que no saben entonces por ejemplo si yo jalo ahí no voy a obtener nada pero si yo una cantidad prudente enredo el dedito y jalo aquí no hay entonces vamos a buscar los apretos en la corona y si no ya estamos listos que ve la medida exacta ya estamos fuera de soles vamos a aflojar un poquito tranquilita eso ahí reventamos todos los soles en general eso relajadita y vamos como siempre a a terminar purificando como yo siempre cualquier trabajito que yo realizo me gusta purificar ¿para qué? para que se haga toda la energía negativa no me sumanito estos son colones dulces a ver si vale nada más con un poquito de florecimiento ya a ver si vale nada más profundo salga todo lo malo lo malo vamos con un poquito y percibo la energía entonces con estas colonitas sacamos esa energía negativa entonces recuerde Minati que cuando se realiza uno un masaje para que sirva y no vuelva la contracción enseguida no hay que bañarse o sea hablando del día de hoy para que nos quede perfecto si nosotros nos bañamos después que nos hacemos el masaje el músculo vuelve a lo mismo entonces al siguiente día ya usted se queda relajada a primera hora y ya estamos listo Minati cuénteme cómo se siente usted un poco adolorida pero muy relajante ahora me siento bien y espero les haya gustado amigos nos vemos en la próxima entonces eso les decía y les explicaba cada masaje tiene su reacción en cambio este es uno de contractura y como hay masajes que yo he dado que son de relajamiento entonces eso se iba a quedar partecitas adoloridas pero esto de aquí se va a aliviar completamente amigos les sigo invitando a que sigan visitando nuestro canal y dándoles un Dios le pague por la acogida de cada uno de ustedes muchísimas gracias Maritza Pangón hasta la próxima oportunidad nos vemos en el próximo video